¿Qué es la maestría en Comercio Internacional? Soy Jaime Alejandro Recio Salazar, pues he tenido un largo recorrido dentro de la universidad, estudié primero la licenciatura en Comunicación Gráfica, posteriormente pasé a la especialidad en Relaciones Públicas y mi último grado de estudio es la maestría en Comercio Internacional y actualmente fujo como coordinador de Educación Continua aquí en la institución. Siento que es un lugar superhumano y la realidad es que eso a mí me mantiene como bien firme de tener la camiseta superpuesta por la UCEM. Entonces el hecho de que la universidad esté trabajando en actualizarse, en seguir creciendo en sus instalaciones, en cuidar la calidad docente, siento que sí ha logrado trascender en el Estado y colocarse como una de las mejores universidades. Pero también la parte de los valores que tiene bien arraigada la universidad, creo que ahorita eso le hace mucha falta a la sociedad.